En 1958, parvadas de aves raras fueron avistadas en lugares muy alejados de sus rutas migratorias usuales. Observadores de aves y ornitólogos de la época desconcertados consideraron que el fenómeno era extremadamente difícil de entender, pues el clima era casi perfecto para orientarse. Nuevas investigaciones, 65 años después, han descubierto que el clima de la Tierra no es lo único que puede hacer que las aves se desvíen de su rumbo, sino también fenómenos extraterrestres, informó The Smithsonian Magazine. El clima espacial, con explosiones de energía magnética del sol en forma de manchas solares, erupciones solares y eyecciones de masa coronal, parecen afectar la forma en que las aves navegan, pues al igual que otros animales como las ballenas, las tortugas y los peces, tienen la capacidad de detectar perturbaciones geomagnéticas inesperadas. Los humanos no tenemos magnetorrecepción, pero los sistemas tecnológicos sí registran estas alteraciones del campo geomagnético de la Tierra, que provocan descargas de electricidad estática. Estas pueden abrumar a los satélites que alimentan el GPS y provocar la caída de líneas eléctricas. Una de las investigaciones, publicada primero en Proceedings of the National Academy of Sciences, midió los efectos que las perturbaciones transitorias debidas al clima espacial tienen en las aves que emigran cada noche y encontró una disminución significativa en el número de migraciones, cerca del 10%, durante altas perturbaciones geomagnéticas. Además, las aves que emigraron en otoño se comportaron de manera extraña. En lugar de volar contra el viento, como es habitual, se dejaron llevar hacia donde éste las empujara, lo cual, especularon los investigadores, las desvió de su curso extraviándolas. El otro estudio, publicado primero en Scientific Reports, descubrió que durante las migraciones de otoño, las perturbaciones geomagnéticas estaban fuertemente asociadas con la vagancia de las aves. Las más jóvenes realizarían sus primeros viajes migratorios en esa época y su sentido interno de dirección podría no estar tan afinado como el de las aves maduras que ya han volado la ruta. De cualquier forma, ningún estudio puede explicar con certeza las decisiones de navegación de las aves. Tendríamos que ser pájaros para saberlo, señaló un científico a The Smithsonian Magazine. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.